No quiero ser libre, no quiero ser cool Busco una respuesta, ¿cuál eliges tú? Dime si el viento sientes como atravesó En las ventanas de la habitación Yo solo quiero tocarte, tan solo sentirte amor Y ver como amanece, solo somos tú y yo Guíame al huir, haciendo el amor Intentar solo amar Y nunca estarás sola, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby hasta el fin Si todo anda mal, amor Yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby hasta el fin De la noche al amanecer, baby hasta el fin Tú y yo separados, encuéntrame La vida recorramos, así volverte a ver Dime si el viento sientes como atravesó O las ventanas de la habitación Yo solo quiero tocarte, tan solo sentirte amor Y ver como amanecer, solo somos tú y yo Guíame al huir, haciendo el amor Intentar solo amar Intentar solo amar Hoy Y nunca estarás sola, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby hasta el fin Si todo anda mal, amor Yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby hasta el fin De la noche al amanecer, baby hasta el fin De la noche al amanecer, baby hasta el fin Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego Dale amor a tu cuerpo, tú detienes el juego Dale amor a tu cuerpo, dale amor a tu cuerpo Y nunca estarás sola, yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby hasta el fin Si todo anda mal, amor Yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer, baby hasta el fin